¡Qué pasa familia! ¿Cómo estamos? Hoy vamos a echar una partida con el bueno de Mewtwo E. ¿Por qué Mewtwo E? Porque está otra vez, again, en el top 3 en win ratio. Está muy fuerte, bueno, siempre ha estado fuerte, pero ahora vuelve a estar de moda otra vez, esta vez con esta build de Onda Mental y Teleport. Vale, la Onda Mental hace daño, hace un daño constante, tira una bola que levanta a los rivales en un área, te da velocidad de movimiento, o sea, está brutal, es un auténtico coñazo jugar contra un Mewtwo con Onda Mental porque además no puedes hacerle nada, no lo puedes estunear, no lo puedes levantar mientras está tirando la Onda Mental y te da mucha supervivencia. Aparte tenemos el Teleport para eso, para mayor supervivencia, para poder alejarte, hacer plays, está muy guapo, está muy divertido también y además vamos con la clásica build de pañuelo combo, cinta fuerte para ataque, mayor velocidad de ataque y esa cuchara peculiar que nos va a dar más daño, tanto en los básicos como en la Onda Mental. Está muy bien, o sea, haces muchísimo daño, tienes supervivencia, eres un auténtico coñazo y bueno, ahora mismo está muy bien y muy fuerte, Mewtwo E siempre ha estado ahí, pero bueno, pues ha vuelto, ha vuelto a estar de moda y ha vuelto a estar en el top 3 de win ratio. Así que vamos a la partidita, que ya veréis que está super guapa, hacemos unas plays muy guapas y es que se ve que es que no es difícil de jugar y bueno, a ver qué tal se nos da, ¿no familia? Nos vemos allí. ¡Let's go! Vale, vamos con esta skin, tío, que bueno, en realidad es una skin prestada porque no tengo dinero. Vale, a ver, la idea es, llevamos ataque X, ¿vale? Y cuando vayamos a evolucionar a Mewtwo E, lo tiramos y es una auténtica locura. Ahora mismo, como no vamos a evolucionar, pues podemos simplemente pelear y bueno, pues pegamos, ¿vale? Y intentamos hacer todo el daño posible, además de, bueno, intentamos robar esto, por supuesto, y hacemos todo el daño posible y recargamos la barrita, ¿vale? Así que cuando lleguemos a nivel 5, pues si tenemos la suerte de estar peleando en ese momento, pues vamos a reventar, va, 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 vale, intentamos farmear todo lo posible. Mewtwo E tiene un buen early game porque además con el pañuelo combo y demás, pues tenemos bastante velocidad de ataque. No pega demasiado, no es ninguna locura. Pues tengo tos. No es ninguna locura lo que pega en early, pero apoya bastante bien y hace hace daño, ¿eh? No creáis que no pega, ¿eh? Con el pañuelo combo mete, mete buenas hostias. Vale, va a venir por aquí. Ay, eso es. Vale, nosotros lo que nos interesa es farmear. Ese Ralse lo que vamos a hacer es reventarle la cara y yo creo que con mi Oscarada podemos matarlo. Vale, acabamos de evolucionar, tenemos la onda mental, ok. Vale, perfecto, yo voy a pegar por aquí. Vale, pegamos. Mirad, mirad lo que pegamos, ¿eh? A ver, ahí va, me voy, me voy, me voy para atrás. Vale, tengo la barrera, vale, let's go. Vale, habéis visto que hemos hecho mucho daño ahí. Es cierto que es un Snorlax, que bueno, que no hemos acertado. Bueno, nosotros sí hemos acertado, pero no hemos tenido tanto apoyo. Y bueno, que se han defendido muy bien, pero habéis visto que tenemos bastante, bastante daño. Vámonos por aquí. Vale, esa amiga Oscarada está jugando con truco floral, no me disgusta. Sabéis que la onda mental, cuanto más te alejes del Pokémon rival, o sea, cuanto más lejos estés, lo vamos a matar, ¿vale? No se va a escapar, perfecto. Es que es un coñazo, tío. Es que es un auténtico coñazo, fijaos, ¿eh? Onda mental ahora, entonces él no se va a poder escapar, perfecto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar aquí para intentar derribar esta torre. Vamos allá, ¿eh? Vale, y fijaos, ¿eh? ¡Bum! Y lo levantamos, lo stuneamos. Es un auténtico coñazo aquí igual, ¿no? Vale, hacemos así. Vale, ok, no pasa nada. Vale, pegamos aquí a Sableye. Intentamos farmear. Intentamos estar bien de level. Vamos a pillar nivel 7, con eso ya pillamos el teleport. Y el teleport también nos da, pues, ese extra de supervivencia, ¿vale? Para que ese... Vale, tiramos el ataque X, tiramos un teleport, tiramos aquí. ¿Veis? Es un coñazo, tío. Es un auténtico coñazo el Mewtwo este. Mirad el daño que tenemos, ¿vale? ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Vale, y con el teleport, pues... ¡Ay! No pudimos... ¡Ay! Nos faltó nada, ¿eh? Nos faltó nada, ¿eh? Pero está brutal, tío. Está muy, muy, muy bien, tío. Está muy bien. Vale, quiero reyeleque, en realidad. Ellos se van a poder hacer fácilmente el rey de abajo. Entonces nosotros vamos a hacer esto. No me lo llevé. Se quedó a un hit. Bueno, no me pasa nada. Luego iré a por él. Vale, a mí me interesa esto. Aunque no hay nadie. Estoy solo. Así que simplemente voy a farmear. Vale, está aquí su Mewtwo X, que no me va a poder hacer nada ahora mismo. Vale, qué mala pata. Vale, él ya es Gardeward. Vale. Vale, aquí. Joder, qué mal. Dios. Nos están reventando. Vale, yo le tiro esto. Perfecto. Vale. Y si ellos quieren pelear, yo tengo el teleport. El teleport sirve para lo siguiente también, ¿eh? Por ejemplo. Vale, este viene por aquí. Vale. Cuidado. Nada, nada. Cuidado. Vámonos, vámonos. Vámonos, porque ahora mismo estamos jodiditos. Vale, perfecto. Vale, nos hacemos esto. Tranquilamente. Pillamos nivel 9. Con eso cogemos ulti. Ya tenemos ulti. Ya podemos pelear bien. Vale, con el teleport podemos acercarnos, tirar la onda mental y alejarnos. Ahora os voy a explicar cómo. Vale, nos alejamos y hacemos más daño. Vamos a tirar la ulti aquí. Para reventar y stunear a todo el mundo. Aquí vamos a tirarnos el ataque X. Vamos a tirar esto para que no se pueda escapar. Perfecto. Y aquí no hay nadie. Perfecto. Pues ya está. Nos venimos para acá. Teleport. Y nos hacemos el Regi LX. Vamos a guardar la onda mental. Perfecto. Super clean. Vale, todavía no sé si hemos muerto alguna vez. Una vez, ¿no? Me parece que hemos muerto. Así que eso está súper bien. Ya os digo que Mewtwo Y tiene muy buena supervivencia. No solo por el teleport, sino que la onda mental también te da ese extra de survive. Oh, vale. Y por ejemplo, a este Save of Light podemos fastidiarlo mucho. Y a su Mewtwo X también. Cuidado aquí. Vale, fijaos. Entonces pego, pego. Él va a venir a por mí, ¿veis? Vale, me tiro el ataque X. Ay, qué mala pata, ¿no? Vale. Ay, si lo pillo, si lo pillo. Vale, pilla uno y me voy, ¿eh? Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy porque estoy solo. Vale, cuidado aquí. No puedo hacer nada. No puedo defender yo solo esto. No me puedo meter ahí contra cuatro. Lo siento mucho. Lo siento mucho por mi meoscarada, pero... Vale. Vale, cuidado ahí. Vale, tengo ya la evolución. Aguanta mucho ese Snorlax. Pero es que metemos muchísimo, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira lo que pegamos, ¿eh? Lo que pasa es que tío es súper tanque el cabrón. Vale, y muere. Vale, let's go. Se ha llevado en las dos kills, pero en realidad lo hemos reventado nosotros, ¿eh? Vale, somos nivel 11. Mi equipo se ha hecho el objetivo. Está perfecto. Vale, aquí. Oh, oh. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado porque estamos bien. Estamos fuertes. Pero hay que tener cuidado con ese Elifion. Eso no lo vamos a llevar nosotros. Perfecto. Esto nos quedamos por aquí. Y bastante bien, ¿no? Nivel 11, ok. A ver, este Elifion... Creo que se cree que puede venir a por mí. Hostia, me ha reventado. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. No veo a nadie. Vale. Ese Snorlax lo podríamos usar de saco de boxeo. Tenemos ulti, minuto 3 de partida. Podríamos gastarla o podríamos dejarla para el Rayquaza. Yo voto por gastarla. Vale. Vale, me voy. Vale, vale. Vamos a gastarla aquí porque es una buena teamfight. Es la que nos podemos llevar tranquilamente esto. Y yo creo que esto es muy buena opción. Joder, pégale a esto. Vale. Cuatro de su equipo muertos. Yo creo que... Joder, métele al Rey LX. Venga, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que no nos lo roben, por favor. Vale. Y con eso tenemos toda la presión para poder hacer Rayquaza o matar a esta gente, ¿no? Yo creo incluso. Vale, Seibola está por aquí. Ahí está. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, él ha tirado eso. Ok. Vale. Y va a morir, ¿eh? Debería morir. Ah, qué pena. Vale, pego, pego, ¿eh? Vale. Uno muerto. Dos muertos. Ya te lo digo yo. Mirad, mirad el teleport. Qué bueno es. Vale, yo me voy a ir a base porque quedan cinco segunditos para Rayquaza. Pillo nivel 13. Y yo creo que no lo hacemos, ¿no? Ahora mismo vamos ganando, pero yo creo que tenemos la superioridad suficiente como para hacernos ese Rayquaza. Pero bueno, si no, pues ya está. Lo defendemos, ¿no? Sí, creo que no es mala. Creo que no es mala defenderla, sí. Vale, tengo que tener mucho cuidado yo de no morir. Voy a ir pegando por aquí. Simplemente. Vale, me voy a tirar el ataque X en cuanto haya teamfight. Perfecto. Me voy a tirar... ¡Eh! Vale, vale, me tiro el teleport. Doble teleport. Me tiro esto. Vale, y me voy, ¿eh? Me voy a ir. Ahora voy a volver. Mucho cuidado, no tengo el teleport ahora. No puedo morir. No puedo morir. Vale. Teleport. Esto y teleport. Vale, él se tiró. Perfecto. Vale, vamos a intentar evolucionar aquí. Cuidado, ¿eh? Vale. Y aquí vamos a pelear, ¿vale? Vamos a pelear. Vamos a meter todas las bolas y así ellos tienen pues toda la presión del mundo. Ese guard de war pues va a morir. Vale. Ha muerto. Perfecto. Y aquí simplemente pues vamos a defender, ¿no? Le robamos todo esto. Vale. Cuidado. Eso es. Vale. Nos tiramos esto por aquí. Esto por aquí. Voy a tirar ulti para terminar de reventarlos. Fijaos cómo vamos pegando la onda mental. La tiramos. Nos vamos alejando. Stuneamos. Además, si os fijáis, la onda mental hace... Vale. Perfecto. Ok. ¿Me lo llevo yo? Me lo llevo yo. Let's go. La onda mental hace que seas imparable, ¿vale? No te stunean con la onda mental. Fijaos el daño. Ah, está... Está de locos. Habéis visto que es un auténtico coñazo, tío. No es tanto lo que pega y pega porque pega mucho, pero es que es un coñazo, tío. Todo el rato. Fijaos. En plan, te tiro eso, te tiro la onda mental, te levanto. Es que es un auténtico coñazo, tío. Y pega. Y pega una barbaridad. O sea, cuando eres Mewtwo Y pega una locura. Está increíble. Ahora mismo, ya os digo, top 3. Creo que top 1 está Miraidon, pues porque acaba de salir. La gente lo juega mucho y todavía el nerf, pues supongo que no habrá contado para el win roto de esta semana. Pero esto está tremendo, gente. Está tremendo. Vamos a ver el daño. 98.000 de daño. Máximo daño de partida. Está brutal. Y ya habéis visto que no tiene ninguna complicación. Es mantener la distancia. Tienes el teleport para irte para atrás. Tienes la onda mental para hacer daño. Para levantar a la gente. Es que es un auténtico coñazo jugar contra este Mewtwo Y. Así que nada, familia. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Recomiendo a tus amigos que juegan Mewtwo Y. Suscríbete al canal que es gratuito y ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.